Bueno, vamos a ir despacito, despacito, nos vamos a ir moviendo también porque tenemos los compañeros también en el Autódromo Ciudad de Dolores ya con la previa de lo que va a ir pasando también en el Autódromo y toda la perspectiva para lo que va a pasar mañana en el Autódromo Ciudad de Dolores tanto con la monomarca 1300 que también con el TC Biplaza Bransen Vamos a saludar a los compañeros, a Bruno que seguramente ya está y Luisito Tonkovich directamente con un poquito de viento un poquito de viento en el Autódromo. ¿Qué tal? Buenas tardes compañeros Buenas tardes Marcelo, para vos y para toda la audiencia nuevamente reiniciando el automovilismo en la Ciudad de Dolores la tercera fecha del campeonato 2020 y 2021 ya estamos, ya está llegando Luis, está viniendo estamos en el Autódromo, buenas tardes, muy pero muy linda, muy amén y bueno, esperando que ya empiece a sonar los motores ya están girando los autos Marcelo Bueno, buenísimo, hoy estuvimos, le contamos a la audiencia que estuvimos a la mañana también preparando un poquito lo que va a ser la transmisión para mañana y vimos también unos TC Biplaza Bransen espectaculares Bueno, sí, la verdad que sí Marcelo Biplaza Bransen es un auto muy bien presentado igualmente que la 1300 y estamos en línea y nos tenemos con nosotros que está escuchando el presidente del Automotoclub, Luis Fosati ¿Cómo estás Luisito? Te mandamos un saludito de parte de toda la gente que está escuchando la radio Gracias Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, primero Luisito, Luis Fosati, presidente del Automotoclub Dolores bueno, reinicia, reinicia el autódromo nuevamente en este 2021 y con toda la expectativa también para un gran año, Luis Sí, realmente estamos reiniciando el calendario del campeonato de la monomarca 1300 y iniciando el campeonato 2021 para lo que es actividad automovilística en el autódromo Ciudad de Dolores Hay una linda expectativa, ¿cómo se presenta este año Luisito? a pesar de la pandemia, ¿no? Sí, tenemos buena expectativa No sé si va a ser de mucha cantidad de competencias durante el año pero una por menos por medio, a ver Qué bueno, qué bueno Sí, para viste despacito, cada vez se va abriendo un poquito más a través de la vacunación, a través de lo que va pasando en la pandemia pero la verdad que una linda expectativa porque varios deportes incluso el automovilismo, también en diferentes categorías del país pero bueno, lo más importante para la Ciudad de Dolores es una expectativa y ni hablar la monomarca 1300 que también es la categoría de la ciudad y donde hay una expectativa importante Sí, la verdad que sí, no solamente en la ciudad sino en toda la zona dado que hay muchos competidores de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires así que muy contentos de que reindicimos nuevamente el calendario automovilístico Buenísimo, 20 años de la categoría monomarca 1300, ¿no? 20 años, sí, 20 años la verdad que un placer enorme y que la categoría nuestra cumpla 20 años y que esté a full como está hasta ahora Bueno, ¿cómo va a estar el tema con respecto al fin de semana para el tema del público? Luisito, contanos un poquito No, el público no está autorizado a entrar solamente van a entrar los socios los pilotos con los acompañantes que están habilitados y nada más Bueno, eso es lo que ya había pasado en la última carrera digamos, ¿no? del 2020 Exactamente, de la misma forma vamos a seguir trabajando hasta que nos autorice a tener público Perfecto, perfecto Bueno, desde ya te mandamos el mejor de los saludos Luis, vamos a estar acompañando con la radio todo lo que vaya pasando el fin de semana junto con Luis, con Bruno y con el equipo de la radio Así que bueno, nosotros estamos también acompañando al autódromo en esta expectativa y en todos los éxitos para este 2021 Gracias Marcelo, como siempre a vuestra disposición y agradecidos por el trabajo que hacen siempre ustedes difundiendo el automovilismo regional desde el autódromo Ciudad de Oler Ahí estamos Luis Fosati también acompañándonos un ratito ya en el inicio de este año 2021 con la expectativa de este primer fin de semana de automovilismo en la ciudad Bueno, Marcelo, acá se suma nuestro compañero Luis Tonkobi Ahí te paso con él a 25 minutos Vamos, Luisito Tonkobi también otro Luis que aparece en escena Grande Luis Bueno, primero saludarte también sabemos que van a estar a pleno con lo que nos gusta del automovilismo a todos Yo creo que también una linda expectativa para este año Bueno, Marcelo vamos a hablar con un hombre tanto hecho por el automovilismo y que hoy está corriendo el nieto como es el señor acá Peirano ¿Cómo anda, Peirano? Buenas tardes y bienvenido Bueno Bien, querido, bien Te agradezco mucho de verlo a ustedes transmitiendo una carrera en Dolores como siempre lo hicieron y en mi corazón les agradezco y que sigan adelante porque eso es lo lindo que el pueblo se entere Bueno, Peirano yo toda la vida he venido usted siempre era banderillero siempre en un lugar que ocupó en el Automotoclub Hoy, mira, su nieto ¿Quién le produce eso? Por supuesto Una alegría grande, ¿viste? Bueno, yo tengo acá soy una de las personas más viejas del autódromo y si un nieto esté corriendo lo que a uno le gusta yo creo que y te digo una cosa el 2 de marzo el 2 de marzo voy a acompañarlo a Tonco a una carrera de bicicleta Bueno hoy su nieto corre y su yerno transmite ¿qué le parece? No, está perfecto está perfecto son una familia mía Bueno muchas gracias que disfruten el fin de semana y a vos por los tantos años que has estado acá Muchas gracias a vos, gracias al señor acá en la abuela de Renzo la anciana que estaba en el autódromo Bueno, buenísimo buenísimo también Peirano y bueno y seguramente la expectativa de ir encontrando de ir encontrando grandes personajes también y grandes personas que también que aman el automovilismo ¿no? y que están también preparados para un fin de semana como siempre y bueno la expectativa también no solamente del autódromo sino toda la gente de la zona que va a estar pendiente también a todo lo que vaya pasando a través de Radio Max Bueno, Basilo ya está con nosotros nuestro compañero el Witton Kovic le damos las bienvenidas y bueno arranca la previa de la 1300 del Salado y este es B. Plaza Brance Hola Marcelo ¿Cómo estás Luisita? de la Sportmax muy buenas tardes aquí desde el autódromo como le decía Bruno ya empezando a palpitar lo que va a ser esta tercera fecha de la 1300 del Salado continuidad del campeonato 20-21 lo que va a ser esta acompañamiento con las cafeteras de Bransen y ya nos estamos dirigiendo con algunos pilotos Una expectativa importantísima Luisito también para toda la zona porque vienen pilotos de toda la zona y en especial también viene también de Bransen esta categoría que bueno tiene una presentación de autos muy pero muy lindos si exactamente bueno estamos con el flaco Goddio flaco muy buenas tardes bienvenido ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien y vos bueno contale un poquito a la gente cuando vuelve flaco a la pista no no tiene vuelta todavía fue un comienzo y creo que puede llegar a ser el final otra vez qué lástima flaco ¿no? sí la verdad que sí todavía me dura el enojo del año pasado bueno el auto sabemos bien de público conocimiento que fuiste sancionado cargaste el auto y te fuiste el auto quedó tal cual ¿te lo llevaste o estuviste trabajando algo? no fue una revisación que se le hizo al auto entero y nada hoy por hoy está para la venta bueno te vemos nos ponemos contentos de verte y acompañando acá al amigo Lojo pero me imagino que esto por este contagio para que puedas volver muy difícil por ahora no ¿qué haría falta? nada gente gente como la gente que trabaja para el automovilín bueno flaco entendemos tu enojo buena estadía y nos estaremos viendo dale hasta luego gracias la palabra del flaco Godio que está bastante enojado bueno ahí estamos arrancamos arrancamos bárbaro arrancamos bárbaro la tarde pero bueno hoy saludando también a las casas comerciales que van a estar acompañando también a toda esta transmisión también como Gomería Muñoz la gente de Carlos Cepeda le mandamos un saludito Giorginelo y compañía CRL también la gente de Fresh Steel también en este caso ropa deportiva y urbana y los amigos de el instituto de English Institute que también también contó el desarrollo de aprendizaje de inglés en forma dinámica interactiva adelante compañeros bueno Marcelo acá estamos con el piloto de la ciudad de Mar del Plata como es Facundo Basualdo que ya está ya giró ahora está almorzando le vamos a la bienvenida a la ciudad de Valores a Facundo Basualdo y bueno Facundo bienvenido y como gira el auto buen día gracias bien la verdad que bien estamos aprovechando de este amigo de Chilote que me está haciendo el auto y Cusone así que nada estamos trabajando bien estamos mejorando de a poquito ya saliste a girar te vimos qué tiempo hiciste solamente para sentar freno y 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 no salimos a girar al principio sí para estirar un poco y después digamos hasta ahora 34 y medio me parece que no debe ser mejor está ahí en el campeonato está en los primeros puestos qué se le hizo al auto y bueno qué revisación y alguna mejora le metaste sí sí la verdad que sí el auto mejoró bastante me tocó acá a Niko le hizo una cosa me tocó cambió de buenas piezas y y Andrea repasó el motor y también la verdad que anda muy bien ahora hay que trabajar un poquito acá o te dejamos que estigas almorzando disfrute el fin de semana si Dios quiere nos vemos mañana el día de la carrera bueno muchas gracias hasta mañana gracias por todo Facundo Basaldo el piloto de la ciudad del Mar del Plata ahí estamos estamos con los compañeros con Luis Tonkovich y con Bruno Lanciega presentando desde el autódromo Ciudad de Dolores los protagonistas de mañana protagonistas de la carrera que ya están en el autódromo parándose de alguna manera para lo que va a ser mañana realmente una carrera espectacular bueno saludamos a Forrajería el gaucho también de Sequel Bravo diferentes comercios que van a estar acompañándonos también en la transmisión pinturería Canela panadería el lago de Icomo en la esquina al verde y parrilla panadería y confitería el molino compañeros muy bien estamos con Enzo Ollua estrenando este auto tan precioso que ha quedado vemos que está trabajando poniendo algunos plotters junto a Mambruso mecánico bueno Enzo buenas tardes que tal como te va hola buenas tardes bien que andamos con calor bueno contale un poquito a la audiencia a la gente que le gusta tanto los fierros como se ha podido girar como ha estanteado el auto y la verdad que salimos en dos pruebas ya bien todo nuevo así que teníamos que probar cosas y estamos probando ahora esperar un poco porque ha sido hecho calor para salir y nada a sentar un poco las patillas las gomas y a ver que sale la referencia a lo anterior a lo de ahora que análisis sacas no la verdad que el auto es completamente nuevo así que es otra cosa ahora que me tengo que acostumbrar al auto y ver que sale creo que va a mandar bien pero te gusta otro tipo de manejo si 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 un auto completamente distinto pero bien me tengo que acostumbrar nomás girar me imagino que querrás agradecer a tanta gente que te acompaña si dejame agradecer a los chicos de taller a Mambruso Raman a los papás todos en familia todos los que nos siguen y nos bancan en esta altura bueno a seguir probando mañana si Dios quiere el día clave así que nos estaremos viendo si mañana el día clave hoy tomárselo tranquilo y mañana con todo a ver si será un buen fin de semana disfruta con la familia dale muchas gracias la palabra de Enzo Ollúa un auto espectacular con el 9 en sus laterales 14 15 minutitos estamos en vivo desde el Autódromo Ciudad de Dolores presentando también a los oficiantes de la carrera como Verdulería Penacho Ferretería Don Pochito la gente de Taller de Cinguería El Soga seguimos saludando amigos también y bueno como siempre la gente de La Chaveta Pañalera Pañalazo y Taller de Alineación Rocha también que están acompañando esta transmisión y que mañana van a estar también compitiendo con nosotros adelante Bruno bueno bueno acá estamos con Gero Tetamanti que estamos girando el auto es un espectáculo como siempre bien presentado Gero buenvenido y como sentiste el auto después de este medio y medio parado la tarde acá estamos probando un poco y bien vamos mejorando de a poco así que esta última forma que salí me gustó mucho como anduvo el auto de la última fue un trago amargo rompiste el motor giraste nada más pero no pudiste correr como te gusta en esta ¿se siente mejor el auto más firme? si, si tal cual en la carrera pasada tuvimos la mala suerte de romper el motor así que el sábado no pudimos girar nada y hacía un año que estábamos parados y bueno ahora ya hoy anda bien el auto así que dando vueltas para seguir aprendiendo que compañerito de equipo se te va a venir a detallar para la próxima carrera es un histórico el nano así que muy contento bueno quiero que siga disfrutando de este domingo acá en familia y nos vemos mañana vale muchas gracias a ustedes por la nota y agradecerle a todo mi equipo que me da una mano grande para estar presente gracias que no te está manchi ahí estamos ahí estamos presentando los protagonistas de la carrera de mañana y ya la previa también que se están preparando los compañeros también bueno entrevistando a todos los pilotos y a toda la gente del autódromo también que está preparándose carnicería la cesta novar equipamientos CETI Centro Terapéutico Integral Dolores la gente de LUMAC Pastas para Sentir y AgroBend son algunos de los amigos que nos están acompañando también en esta nueva 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 fecha de automovilismo en Dolores adelante Luis bueno seguimos con más protagonistas mucho calor le cuento Marcelo a toda la gente imaginamos hace calor acá dentro del estudio Luis así que imaginamos que hace mucho calor también ahí al box de mi sobrino de Renzo Renciaga que acá está con toda su gente bueno Renzo buenas tardes bienvenido bueno buenas tardes gracias estamos acá probando sentando todo para ver cómo encaramos mañana bueno se hizo el motor nuevo se tocó algunas cosas ¿cómo lo encontrás? bien el motor anda mucho mejor el auto frena más que la última carrera así que más confiado con los frenos ya que en la última por culpa de los frenos por así decirlo nos quedamos en frenos pero bueno ahora mucho más más confiado con el motor con todo así que más tranquilo mucho mucho calor hoy el motor está sufriendo un poco el tema de la temperatura pero bueno le damos una vuelta paramos empezamos a descansar y así vamos asentando todos ¿cómo encontraste el circuito después de este parate? no re ansioso muy ansioso yo personalmente el circuito bien muy bien a mi punto de vista más grip que la última que la vez que corrí yo a pesar de la lluvia que parecía que se había lavado mucho ¿no? sí sí parecía que sí pero no la verdad que no el circuito está intacto está perfecto y tiene más grip que la última vez que yo que yo ando de acá ¿expectativas para mañana? simplemente tratar de terminar de ver la bandera cuadro y intentar sumar puntos a disfrutar con la familia y nos estaremos viendo mañana Renzo dale muchas gracias y bueno un saludo a todos los que están escuchando todos los que me ayudaron para estar acá y gracias más que nada otro que dice presente Renzo Aranciaga ahí estamos desde el Autódromo Ciudad de Dolores con Luis Tonkovich y con Bruno Aranciaga acompañándonos también saludar a toda la gente que se va a prender mañana seguramente y hoy también a través de www.m33noticias.com nuestra página radio en vivo saludito también para toda la gente que se suma a través de Radio Max FM M103.3 la aplicación de la radio que también suena por todos lados saludamos también a la gente de Lumac los amigos de Lumac Pastas para Sentir Agrovent los amigos de Castelli abrazo grande y para los amigos también de Autoservicio San José saludamos a seguimos saludando protagonistas con Bruno ahora bueno Marcelo acá nos encontramos con el vicepresidente de la categoría el señor Faca Muñoz que tiene novedades para el autódromo para la 1300 y que siempre sigue con las verdades y cosas buenas para esta categoría te está escuchando la Foca Marcelo hola que tal buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes compañero la verdad que nos encanta la verdad la predifusión como siempre decimos los pilotos de Mar del Plata y en tu caso Foca que bueno la verdad si vienen haciendo un trabajo espectacular en estos ya 20 años que les va a tocar vivir a vos junto a Andrés también en este caso creo que va a ser un año muy especial por un montón de alternativas que van van a ir viviendo carrera a carrera ¿no? contanos sí sí realmente en esta nos faltaron dos o tres autitos pero bueno vamos a seguir trabajando para la segunda a pesar de que son los 20 años de la categoría vamos a empezar con una de las cosas que quería dar los premios de esta carrera se van a llamar Jorge Pedrano que siempre está colaborando con nosotros acá y es uno de los primeros que estuvo de que está en la monomarca de Salado eso es lo que yo veo él siempre se arrima a saludar a todos bueno y conmigo tiene un afecto muy grande que realmente me emociona mucho y bueno seguimos trabajando así que recién acabo de hablar con él que es él el que va a entregar los premios mañana ya que llevan su nombre y bueno a empezar este 2021 de lo mejor posible en estos 20 años de la categoría y vamos a seguir trabajando junto a Andrés para que salga todo bien y bueno como siempre dije como le dije el otro día cuando me llamaron iba a haber sorpresas y bueno va a haber más sorpresas pero vamos vamos paso a paso como está a verlo bueno te mandamos un abrazo sabemos el esfuerzo que ponen en un año económico delicado pero bueno sabemos que la pasión del automovilismo están en sus venas en cada piloto en ustedes en todo lo que hacen así que si Dios quiere deseamos de corazón nosotros a través de la radio también y toda la gente que ama el automovilismo el acompañamiento en positivo para que realmente sea un año muy pero muy bueno estos 20 años también de la categoría bueno muchísimas gracias primero agradecerle a ustedes lo que hacen por la categoría y por todos nosotros yo me siento realmente uno más de dolores a pesar de que por ahí cuando recién llegué no me sentía igual pero bueno me peleaban mucho así que bueno no pasa nada está todo bien más que bien he hecho muchos amigos en el automovilismo y bueno como todo uno por ahí cuando corre va siempre al roce va a dar lo mejor y por ahí se interpretan más las cosas pero uno da lo mejor como todo como estoy dando lo mejor para esta categoría teniendo una categoría muy alta en Mar del Plata le estoy poniendo todo a esta categoría porque realmente la quiero de verdad y voy a seguir trabajando sin ganar nada al contrario poniendo plata de mi bolsillo para poder venir hasta la carrera así que vamos a empezar con esto y ojalá salga una buena carrera y mañana podamos festejarlo la entrega de premios que bueno vamos a tener la posibilidad de que que el mismo Jorge Pereira pueda estar entregando los premios a los pilotos y bueno eso nos pone muy orgulloso y bueno y a la vez poder tener al nieto él corriendo en la categoría más no podemos pedir así que a ustedes muchísimas gracias y ahora después también tengo un regalito para ustedes tengo dos publicidades de Mar del Plata para que puedan difundir ustedes también un abrazo grande y bueno la verdad éxito para todo lo que va a ser este año realmente un año muy muy seguramente se van a ir sumando para la segunda tercera carrera se habla también de cuando lleguen las dos horas también de una gran posibilidad también una gran fiesta también para para Dolores en la plaza que nos contó Andrés así que bueno se vienen un montón de cosas lindas para la categoría ojalá que salga todo como lo tengan como lo tienen plañado realmente sí sí así es como vos decís las dos horas espero que sea lo mejor que estamos esperando pero bueno ya vi en renombre ex-pilotos para la segunda carrera también así que bueno ojalá se sigan sumando autos y sale un buen espectáculo desde ya muchísimas gracias por todo por favor el contrario seguimos con los compañeros desde ahí bueno como vos decís en el momento de tratar el mal yo me recuerdo cuando fuiste campeón que a tu fiesta no fue casi nadie y al año siguiente fue al vano y vos le entregaste la corona y festejaste como si hubiera sido tu campeonato que injusta fue la gente sin conocerte y haberte juzgado sí realmente ese año te voy a ser sincero fue en la municipalidad tenían que abrir la puerta de su casa y ir a buscar un trofeo y de los 10 de adelante fueron 3 la verdad no me gustó pero bueno yo puedo terminar 20 en un campeonato pero no falta una fiesta no falta nada pero bueno fue así y al vano ese año yo lo peleé con él también lo peleó Tenagria lo peleamos varios y fui con mis manos le puse el 1 en el auto porque realmente se lo había merecido y yo era el que dejaba el 1 así que creo que fue un buen gesto y aparte conmigo se portó muy bien siempre en pista no puedo decir nada así que bueno ya está eso del año ese del campeonato por ahí también lo entiendo porque era el único de Mar del Plata contra contra muchos de Dolores y bueno son cositas que pueden haber pasado pero bueno lo entiendo y lo bueno que pude ganar un campeonato y acá en Dolores que re guay como te dije hoy me siento más de Dolores que de Mar del Plata bueno yo recuerdo en la época de la 1100 cuando estaba un primo mío que ya no está como es Morrón Busichos que era muy amigo del Grotti de Borrón Traverso y bueno eso era un primo mío que siempre vos estabas en el grupo de ellos y era uno divertido un chico más entre todos ellos sí pudimos ayudar a Pablo Matei a Ariel Vivito si le hubiera traído el auto de ellos pude empezar a correr yo me acuerdo que mi primer debut fue con el auto salpurido acá que era una locura vení nunca me había sentado en monomarca y bueno había 40 y largaban 20 la final y pude largar la final eso fue para mí espectacular corrí una en el 91 y después otra en el 93 y también volví a largar la final así que siempre me puse muy contento y bueno gracias a los amigos que siempre tuve me pude armar un auto como siempre dije hice el automovilismo sin plata como se puede hacer también se puede hacer de varias maneras con plata es mucho más fácil de la otra manera hay que trabajar un poco más pero bueno tuve la suerte de poder salir campeón tuve la suerte de poder ganar en Balcarce con 50 autos eso no me da nada son cosas que me quedan y es lo que el recuerdo más grande que tengo después de que mis hijos me hayan dado los títulos que me dieron todo creo que es el recuerdo más grande que me queda en mi corazón bueno ya queremos agradecerte que siga disfrutando trabajando como te voy a decir y si Dios quiere nos vemos mañana en la entrega del premio durante el 9 de Taluy en Boxes bueno muchísimas gracias si así va a ser vamos a trabajar tenemos un poquito hace calor pero bueno vamos a trabajar primero nos vamos a comer un asadito hoy a la noche tranquilito y bueno mañana le daremos todo y pondremos con todas las ganas así que ya vuelvo a repetir gracias a ustedes gracias a todos los que hacen posible que la monomarca el salado siga en pie y que esté acá fuerte como está el nivel de auto hoy me sorprendió como están los autos presentados así que va a estar difícil con Andrés elegir al auto mejor presentado pero bueno seguimos entregando ese tránsito también bueno era la foca Muñoz vicepresidente de la categoría el nombre de la ciudad de Mar del Plata Marcelo ahí estamos presentando a toda la gente que está acompañándonos acompañándonos también y bueno con una movida que se va a venir muy linda realmente para este 2021 y bueno y hablando siempre de la monomarca 1300 recordamos 20 años 20 años que se fetecan este año se va a ser muy importante bueno saludamos a la gente de Quillamé Repuestos Buenos Aires 820 los amigos de Ferretería Petín Autoservicio el rey de la familia Busicho Mini perdón Menodencia es el Pulga también para nuestro amigo Pulga Yori que le mandamos un abrazo grande seguimos seguimos con los compañeros que están desde el autórromo Ciudad de Dolores gracias Marcelo bueno con un protagonista de lujo de este campeonato actual Facu Spill con un auto excelente que ya se llevó una carrera estuvo descalificado en un par pero bueno son cosas del destino y acá estamos con Facu saludándolo bueno ¿cómo andás? Hola Luis primero que nada saludar a toda la audiencia buenas tardes bien la verdad que esperando que baje un poquito la temperatura para poder salir a girar una vuelta que ande todo bien y ver cómo estamos para esta fecha ¿estuvo trabajando mucho en el receso en el auto? sí la verdad que sí que tuvimos un trabajo duro que llevamos al auto a la cuna todo así que esperemos poder pegar un saldito ¿pudiste probar algo? no por ahora no he salido le estoy ayudando luego a Gustavo con bueno que se rompió un amortiguador y bueno así que ahora estoy esperando que baje un poquito la temperatura y para poder salir queriendo ver que vuelvan pilotos como Cáforo a la categoría ¿no? sí y ahora más allá de buenos pilotos y todo buenas personas que le hacen bien a la categoría y al ambiente del autódromo bueno Facu sos el piloto Novart y me imagino que querrás agradecer a la gente que siempre te acompaña sí la verdad que sí a Novart a Groen a Canzaco a toda la familia de Sarasúa a mi viejo a mi amigo a Mario Sancio y bueno a toda mi familia mañana se sale ganar y mañana vamos a dar lo mejor tenemos que recortar puntos en el campeonato por la exclusión de la primera fecha si no estaríamos primero un poco tranquilos pero bueno nos tocó que nos excluyan y ahora hay que remar la de atrás suerte Facu dale muchas gracias a vos por hacerme la nota bueno estamos con Facu Espín ya Marcelo volvemos con con alguna publicidad más y ya te entrego con Bruno ahí estamos Luisito Tongobi también con uno de los grandes pilotos de la primera dos carreras Facundo Espín que la verdad que dio espectáculo impresionante impresionante bajamos un segundito ahí por el sonido de motores bueno le vamos a saludar también a los amigos de Plan B el catering de la ciudad de Dolores también Chocopet todo para la mascota o todo para tu mascota el puntual también de Bruno un saludito gigante también el saludito del puntual cancha de fútbol del club Dolores que nos acompañan también los amigos de Siglo 21 y Dolcel Comunicaciones vamos a saludar seguimos saludando protagonistas desde el Autódromo Ciudad de Dolores con Bruno nos vemos estamos con Gustavo Náfaro y Cajamayor un cambio que vuelve y bueno buenas tardes Gustavo bienvenido y como estuviste girando ya hola buenas tardes si dimos una o dos vueltas y después lo dejamos a Diego que conozca la auto que gire que se se amigue y nada esperando ahora para dar un par de vueltas y ver como anda todo para mañana bueno Diego todos los chicos que han venido del karting dice que han sobrado arriba de la 1300 a vos te pasa lo mismo o te falta un poquito hola buenas tardes no 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 sobrado no nada di una poca agüeta bueno tuvimos la mala fuerza de un amortiguador así que nos pudimos girar mucho pero nada no sobrado no vamos tratamos de ir bien ¿vienes para hacer todo el año? si la idea es vamos a probar como andamos y si andamos más o menos mediadamente bien vamos a tratar de hacer todo el año si podemos bueno Gustavo que compañerito uno del karting te buscaste para otro compras punto si si más que nada un amigo nada le hice la invitación y no lo dudó así que nada vamos a tratar de este año que bueno haga experiencia rápido y tratar de porque no encontrar buenos resultados y para las dos horas pesaba otro piloto era otro karting o uno ya con techo va a buscar no 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 vamos a ver seguramente en el taller de Sarasuba tenemos algo cerca por ahí para que se suba así que vamos a tratar de de ir por ese camino pero al motorista lo van a creer todos si si al motorista también pero bueno el chasista también puede manejar y maneja bien así que vamos a ver el paso bueno Gustavo desde ya muchas gracias y nos vemos mañana dale gracias a ustedes a ustedes por la nota y esperemos que saca todo bien bueno Gustavo Cáfaro viene del Casamayor dos pilotos que se suba de 1.300 desalado el piloto de Tecnomóvil le mandamos un saludito gigante también a toda la gente de Tecnomóvil que nos acompaña también a la gente de Barragán Automotores los amigos también de Ferretería Centauro ni hablar remisería Dolores le mandamos un saludito también a los amigos de Fletes Gustavo que nos acompañan también y los amigos de Porcelcar también ahí está taller mecánico Porcelcar le mandamos un saludito gigante seguimos con los compañeros en el autódromo como no bueno en este momento con el piloto Pañalazo que este año todavía no va a ser partícipe Valerio Tenaglia visitando los boxes hola Vale buenas tardes ¿cómo te va? hola buenas tardes bien acá visitando a los amigos y viendo viendo un poco de Monomarca cuesta mucho despegarse un poco de todo eso ¿no? Sí, sí por supuesto a uno es lo que le gusta y mientras se pueda venir y acompañar vamos traslaciendo Bueno trabajando conversando un poco con Ariel Poyano que fue un gran pilar el año pasado en las peleas de tu campeonato ¿no? Sí Ariel siempre siempre estuvo en todo lo que emprendimos tanto en el karting como en la Monomarca siempre estuvo dando la mano así que estamos charlando un poco de lo que habían hecho los chicos en la actualidad Vista Valerio sabemos que hasta la hora te preguntamos a cada rato pero ¿hay alguna posibilidad de este año de que te suba un 1.300 al salado? No, por ahora Gustavo Gustavo Cáfaro me invitó para la carrera de piloto invitado así que por ahora vamos a ser la de invitado únicamente Licencia tenemos Sí, sí la saqué el año pasado así que a fin del año pasado que sirve para todo el 2021 así que bueno esta parte ya la tenemos hecha ¿se sigue a la búsqueda de un nuevo auto? No, no no creo de ponerme a esta altura de invertir en un auto nuevo así que si hacemos algo lo haremos con la Pantera Vieja bueno Valerio te deseamos lo mejor disfruta y bueno ojalá que te agarre la chiriplor que vuelva bueno, bueno como esto uno mientras estamos en el receso se enfría cuando empieza a escuchar los ruidos de los motores y viene el autódromo por ahí se suben un poco las revoluciones y empiezan las ganas pero bueno vamos a ver qué sonido suerte gracias Valeria Tenagria ahí estamos ahí estamos seguimos desde el autódromo Ciudad de Dolores con Luis Tonkovich y Bruno Lanciaga presentándonos todos los protagonistas también de los que corren los que no corren y también de todos los que de alguna manera tienen esa pasión por el automovilismo 27 grados en este momento en Dolores con un poquito de viento muy poquito se nota mucho el viento por allá Bruno no no se nota nada el viento se ve por las plantas nada más pero es muy muy tranquilo y los autos dice que no se nota el viento en pista y mucho calor también para los autos ¿no? sí para los autos sí hay que estar esperando que refresque y nosotros también bueno mientras también se está preparando la monomarca 1300 ¿cómo viene lo de el TCV Plaza también? ¿se viene también en compruebas hoy también de autos o es todo para mañana? no no en este momento el TCV Plaza se está girando dame dos comerciales Marcelo y lo tenemos a Lucas Silva el piloto Martín ahí estamos bueno perfecto seguimos acompañando los amigos estamos con la gente de TETI Rally Teams también que nos acompaña los amigos de Funerarias Conti también Quinta Don Pilo presente también acompañándonos en esta carrera Verdulería y Frutería ¿qué tal? los amigos de Autoservicio Autopartes San Jorge Autoservicio también El Rey le mandamos un abrazo grande también a Walter Busiccio que nos acompaña siempre saluditos también para la gente de Casa Pusanzini los amigos de Calzados Mario también de Belgrano 46 ahora sí Bruno bueno estamos con Marco Silla el piloto Martín que hizo la última del año pasado este año está nuevamente presente y la verdad que en el auto un espectáculo como está presentado muy bien muy linda queda naranja con negro y gris y bueno bienvenido Marco Silla ¿cómo está la pista en el bursalito de girar ya? ¿qué tal? buenas tardes sí giré dos vueltitas y bueno no alcancé a probar mucho porque se me cortó una homocinética y bueno ahí están reparando para poder salir de vuelta a pista la pista ¿cómo está? ¿cienes más gris dicen algunos pilotos que en la última carrera? y no la verdad que están bastante bastante estable vamos a ver que se encombe un poquito más la pista ayer estuve girando ayer estaba fea venimos a controlar que no se caiga nada y bueno y ahora dos vueltitas y una homocinética que nos rompió bueno Marco en el auto está muy bien presentado ¿quién te lo planteó? ¿quién te lo dejó así? ¿vos y quién más? yo no me ayuda Godas Agustín Godas que es el ploteador me ayuda me da siempre la mano como el padre y bueno en el motor mi cuñado que es Fernando Chegaray y bueno y hacemos todo en casa la verdad que le damos una mano entre todos y le hemos dejado bastante lindo para esta queríamos dejarlo bien presentado como no pudimos la última para esta llegamos bien bueno la verdad que felicitaciones esperemos que tengas toda la suerte que te mereces por el empeño que le pones y nos vemos mañana después de la clasificación bueno muchas gracias y un saludo a toda la audiencia y acá vamos a tratar de hacer lo mejor mañana de ir sumando carrera a carrera bueno Marcos Silva el piloto Marcil seguimos por las 12 vamos a 3 comerciales y volvemos con Luis Kovic ahí estamos Gomería Dolores también de los hermanos Aranciaga le mandamos un saludito gigante también a ellos que nos van a estar acompañando en la carrera los amigos de distribuidora Dani saludito también para Pedro Noel Iray SRL consignatarios de Hacienda adelante Luis muy bien el hombre de Mar del Plata con el 10 en sus laterales Agustín Villafranca bienvenido buenas tardes ¿cómo te va? hola comando buenas tardes ¿todo bien? bueno Agustín te vemos muy relajado acá a la sombra con toda tu gente ¿ya estuviste probando? sí dimos tres vueltas a la mañana para ver que todo nos falle pero bueno decidimos probar ahora las últimas tandas porque calor que hace para no no castigar el auto ni el motor bueno estuviste mostrando las primeras dos fechas de Dolores un auto contundente muy bueno así que me imagino que estará igual el auto al repasar todo ¿no? la primera carrera sí la segunda no por una falla y no ahora cambiamos cambiamos algo la suspensión para ver si podemos mejorar un poco más así que bueno a plata mierda sale bien o sale mal la expectativa es muy buena para mañana sí sí entre todo sí pero bueno hay que esperar que las carreras salgan y hay que terminarla nos vemos mañana suerte gracias ¿cómo nos engañó el señor porque decía que Tito Durante subía de binomio pero es para las dos horas? no, para las dos horas para las dos horas viene Tito ¿estamos probando la cutaca para las dos horas ya? exactamente estaba burbido y vino a casa no, no, se engañó no, no, no para nada Agustín Villafranca ha pasado por la micro de la Spamax ahí estamos bueno saludamos a la gente de Quillamed Lubricantes de Buenos Aires 820 como siempre cambios de aceite filtros trabajamos con las mejores marcas del mercado también saludamos a Marcelo Bianchi contador público nacional atiende en edificio Nexus piso 3B teléfono 2241 680374 como siempre acompañándonos los amigos de Casa Pusanzini ferretería bulonería rulemanes pesca camping bazar talabartería también tenemos repuestos de molinos y aguada agente oficial Estil estamos en Machado 735 acompañamos también están acompañando esta velada de automovilismo que se viene que se viene ya hoy solamente la presentación para mañana a partir de las 10 de la mañana que vamos a estar con el equipo de Curva 1 acompañándolos a través de Radio Max a través de los compañeros también de Radio Potenza seguramente también con toda la información para la radio también de Guido le mandamos un saludito a la radio de Guido también y para los amigos también de la radio de Las Toninas también FM Las Toninas también adelante Bruno acá estamos con el piloto de la ciudad de Mar del Plata David Garrido un piloto que se ha hecho presente en las 3 fechas del año que se llevó de la última el tercer puesto bienvenido David y bueno expectativas las mejores como siempre hola buenas tardes para todos si estamos con linda expectativa para ver lo que lo que pasa mañana bueno ya esta vez está vos la próxima va a estar tu hermano y bueno toda la familia en pista para ser la más llamadera si la verdad que bien la oportunidad de correr juntos o sea cada uno en su auto así que bueno la verdad que contento bueno el auto como siempre bien presentado el auto va porque como decimos nosotros cuando pasa por nuestro control un espectáculo como del caso de la chicana ya le han tomado la mano si la verdad que si me costaba poco pero bueno de a poco vamos mejorando y se notan los tiempos el espectáculo se nota con detrás cruzado si para lo afuera es lindo para que va adentro es medio complicado bueno david seguí almorzando y si dios quiere nos vemos mañana a partir de las 9 de la mañana para toda la gente de mar del plata que nos sigue por la 103.3 radio más dólares dale si toda mi familia que queda en mar siempre escucha la radio así que bueno esperemos tener un lindo día mañana david garril del piloto de la ciudad de mar del plata ahí estamos bueno seguimos presentando con los amigos de pinturerías canela también panadería lago di como el café que nos acompaña desde buenos aires y bucetich la esquina al verde y parrilla también los amigos ahí está un super super asadito como siempre en la esquina de al verde y buenos aires los amigos de panadería y confitería el molino y verduría pinacho presentando también todo lo que va pasando en el autódromo la previa la previa que se viene para mañana vamos a preguntarle Luisito a ver si hay una expectativa por la cantidad de autos para mañana de lo que va a ser seguramente la monomarca 1300 la tercera carrera si va a ser muy buena yo creo que va a andar en 17 18 autos ah bueno bueno bien bien para arrancar el año si si muy bueno bueno si me permite estamos con el el puntero del campeonato actual el hombre de Castelli el hombre de Castelli Martín H. Goyen muy buenas tardes bienvenido bueno un poco de calor pero estuvimos probando repasando algo que tal buenas tardes si si vinimos por un par de vueltitas para chequear que esté todo bien esperando un poco que afloje un poco más el calor para para no castigar los autos de gusto hoy ahora como nos has encontrado el auto con este calor y después de ese de ese parate ah bien bien dimos 4 o 5 vueltas como para controlar que se ve todo en orden y estaba todo bien así que estamos esperando que baste un poquito de las temperaturas ¿en qué se estuvo trabajando especialmente? en todo se repasó todo nada en especial pero un control de todo ¿te pone un poco de presión que sea el puntero del campeonato? no, no para nada tengo que correr como cualquiera así que podemos estar adelante bienvenido y si no tampoco es que no quesas mañana nos estaremos viendo y me imagino que toda la gente de Caceli a través de nuestra emisora siguiendo las alternativas de participación sí me habla una pena que no sepa de trabajar esto pero bueno a los que les gusta lo siguen por la radio así que vamos a tratar de hacer un buen papel Martín un saludo a tu viejo a tu gente nos estamos viendo mañana ¿sí? bueno será andado mañana de esta manera de andar así que se lo va a poder personalmente la palabra del piloto Martín Echegoyen el hombre que está primero en el campeonato de la 1302 al lado bueno le contamos a los oyentes que mañana vamos a estar transmitiendo también no solamente a través de la 103.3 también a la radio de pila el 899 vamos a estar también con los amigos de Guido con los amigos de las Toninas y además también a través de la aplicación también en este caso la aplicación de la radio Radio Max FM 103.3 y también nuestra página Portal y Radio en Vivo www.m3.4 33 noticias.com para toda la gente que nos escucha de Mar del Plata y los distintos lugares que nos escuchan lo que va a pasar mañana en Dolores adelante Bruno bueno seguimos en la calle de Voces acá estamos acercándonos al piloto de la ciudad de Mar del Plata al vehículo del piloto ya te decimos Marcelo de Bertomeu acá lo tenemos al piloto Bertomeu que nos va Gonzalo Bertomeu Marcelo de la ciudad de Mar del Plata bienvenido Gonzalo Bruno de 103.3 bienvenido a Dolores ¿qué tal Bruno? buenas tardes a todos acá estamos buscando de dar una vueltita al estado viendo cómo está todo ¿ya estuviste girando o todavía no? sí dimos tres vueltitas para ver cómo estaba todo y vamos a esperar que deje un poquito de calor para seguir probando un ratito más bueno tuviste las dos primeras del año y ahora ¿cómo se ve el circuito? más engomado menos con más grip no sé la verdad no me di cuenta cómo lo encontré está medio sucio por la vuelta y hoy estaba medio sucio todavía estaba medio lavado porque se llovió mucho este último día así que nada hay que esperar que giren, giren, giren un poquito más y encontrarlo con un poquito más grip ¿buscando uno de los primeros podios para ya empezar a tomar el gustito? creemos que sí venimos a eso tuvimos una dos primeras carreras a pesar de que nunca corrí nada así que sí es la idea laburamos mucho en el auto laburó mucho el talo Fernández en el motor y el CX de Elisa en el chasis para empezar encaminando un poquito más estar más cerca bueno, desde ya agradecerte por este momento que estabas ahí almorzando y nos vemos mañana ya desde vos y con Luis con nuestro compañero y yo transmitiendo a las pasadas saludando ahí en la combi muy bien, perfecto muchísimas gracias a usted también por tomarse el tiempo de venir así que nada esperemos que mañana sea un día lindo para todos y disfrutemos la carrera gracias bueno, era González Bertomego el piloto de la ciudad de Mar del Plata que tan amablemente bueno, le contamos a la audiencia que mañana mañana vamos a tener una temperatura de 28 grados ahora tenemos 27 grados 27 grados 28 para mañana en este horario aproximadamente así que va a ser la temperatura lo único va a haber un poquito de nubosidad un poquito más de nubosidad mañana así que el calor se va a mantener 28 grados 20 de mínima para mañana una noche bárbara vamos a tener seguramente con el asadito que contaba el vicepresidente así que pero seguramente seguramente mañana para que tengan en cuenta principalmente los pilotos la temperatura va a ser de 28 grados en Dolores así que bueno similar temperatura del día de hoy Luis Foxes adelante Luis adelante bueno para mi gusto el auto más lindo de la categoría Marcos Morales auto número 20 nombre de Mar del Plata felicitaciones la verdad te felicito bueno muchísimas gracias bueno saludarte a vos a toda tu audiencia y bueno muchas gracias por el reconocimiento del auto la verdad que sí que le metimos mucho amor y nada acá tratando de probar hoy para hacer un buen fin de semana con amigos hasta el tensor del motor está cromado la verdad que ya han trabajado todo en el auto me gusta el ploteado muy buen gusto y ojalá que ande como está el auto ¿no? Sí la verdad que sí agradecerle a Milo que es el encargado de todo eso que detallás vos del ploteado de todo agradecerle a él más que nada y sí el auto la verdad que funciona muy bien estamos con buena expectativa para mañana acotemos que el auto de Marcos Morales tiene el capot el estampado de la foto de Diego Maradona besando la Copa del Mundo del 76 y la verdad que un homenaje más que merecido como lo dijimos el año pasado y bueno me imagino lo bueno que te hace poner todo eso ¿no Marcos? Sí la verdad que sí que bueno tanto a mí como a los chicos del equipo todo bueno amamos al Diego así que bueno en reconocimiento a él dejamos pusimos esa foto y la dejaremos todo el tiempo que sea necesario ¿el año pasado ahora se repasó mucho el auto? Sí, sí el auto está repasado por completo así que ya terminó funcionando bien el año pasado no pudimos redondear por algunas cuestiones de carrera o algunos errores míos pero el auto está repasado pero funciona muy bien como terminó funcionando el año pasado ¿motor y chasis quién te lo hace? El chasis me lo hace miro de frente y los motores son del Talo Fernández El Talo mete mano y mete miedo ¿no? Sí, la verdad que sí también agradecido a él porque bueno me entrega un buen motor así que bueno muy conforme con el motor que me entrega ojalá que mañana pueda redondear Marco nos estamos viendo dale muchísimas gracias ojalá que sea así dejarme agradecerle a Juan a Luis a toda la gente que me ayuda a mi familia y bueno un saludo grande a toda la gente de Mar del Plata Marco Morales para mi gusto el mejor auto 14.48 minutos de este sábado acompañándote acompañándote en este sábado 27 de febrero directamente del autódromo Ciudad de Dolores con los compañeros presentando de alguna manera también todo lo que va a ser mañana los protagonistas que van a estar en pista y bueno y a través de la radio y sabiendo que el público no va a poder estar presente le contamos que la radio va a estar a pleno contándote ya a partir de las 10 de la mañana todo lo que va pasando todo lo que va pasando también durante el día hasta la última carrera ya en un ratito le vamos a pasar también el cronograma de cómo va a ser el desarrollo de la actividad también mañana o presentada para mañana de lo que va a ser las diferentes carreras incluida también el TC Biplaza Bransen ¿no? Bueno Marcelo seguimos acá con el piloto de Mar del Plata Daniel Bonomi es otro de los que ha estado a las 3 fechas que se han corrido bienvenido Daniel y bueno vamos a ver cómo se suerte de su papá y su fin de semana hola Bruno buenas tardes y bueno buenas tardes a la audiencia bueno vamos a ver cómo se comporta la máquina hemos hecho unos cuantos cambios para esta carrera y bueno pudimos reparar el choque que tuvimos en la última carrera así que un poco encontrándonos con todo el laburito nuevo que hicimos y el repaso que se le hizo el auto bueno la verdad que el auto la otra vez no tuviste buena suerte pero el auto siempre está te falta girar a vos como nunca habías corrido y bueno la expectativa es carrera a carrera sí tal cual siempre siempre es carrera a carrera con venir yo ya estoy conforme y bueno por supuesto a todos nos gusta estar cada vez más adelante pero la verdad que la expectativa siempre es poder participar y dar todas las vueltas bueno la categoría sigue 18 autos más o menos 19 en todas las carreras a partir de la próxima se van a sumar varios va a ser un parque de alrededor de 25 ahí va a ser más divertida sí totalmente bueno como nos tiene acostumbrados a categorías siempre siempre fue una categoría de varios autos y yo por él poder ser parte de la categoría para mí es un orgullo bueno es una categoría como decís que siempre es espectáculo que año a año los pilotos que debutan vienen del cártino vienen haciendo las copas polijas no molestan adelante eso también es bueno para llevarte de frente a los vos y que no te digan nada nada así tal cual y aparte que te van te van llevando a que uno aprenda porque bueno obviamente uno se prende atrás de de alguno de los chicos que tiene por ahí más experiencia y vas aprendiendo de ellos yo que vengo del cuarto de milla que nada que ver con el automovilismo zonal aprendo de ellos bueno Daniel muchas gracias que sigas disfrutando acá con tus amigos y nos vemos mañana ya de temprano dale dale nos vemos mañana y dejame agradecerle a la banda del 38 y a todos los chicos que me dan una mano económicamente a los oficiantes y bueno y a la familia que siempre está también dando el apoyo bueno tu familia como te dije hablamos el otro día tiene nuestra aplicación para seguirte a familia de amigos de Mar del Plata por supuesto siempre siguiendo Radio Mati gracias nos vemos Daniel Bonomi ahí estamos presentando los protagonistas a full muchísimos muchísimos acompañándote también a través del 2245 511991 compañeros que están sumándose amigas, amigos que nos acompañan en esta tarde calurosa saludamos también a Tornados Papas Dolores los amigos al amigo también Mandrake le mando un abrazo grande a los amigos de Parrilla lo de Cacho Arias en el Parque Termal Dolores a los amigos de Forrajería Robeco a la gente de Somos Publicidad Dolores letras, carteles pasacalles 2245-423399 y los amigos de Compra de Metales LM en Pistarini en Juncal un gran abrazo también que nos van a estar acompañando en la carrera de mañana a pleno seguimos con Luisito Tonkovich si en este caso con Ariel Moyano bueno Ariel buenas tardes como te va buenas tardes Luis como andabas vos y el resto de audiencia bueno la verdad que compartí carpa y equipo con Valerio Tenaria con vos ya te conozco de antes un pilotazo de aquello y este una gran persona y hoy mirando un poco acá sé que tenés un auto tenés pensado subirte a un auto puede ser ah todavía no pero bueno venir acá es un vicio así que tenemos el auto listo ahí guardado pero no por ahora no vamos a ver tiene listo listo el auto listo las dos horas Luis las dos horas hay que pintarlo hay que pintarlo y las dos horas no no tiene una mano ahora darle una mano a mal reciba y va a dar un poco de apoyo a Diego Casamachor a ver si va a debutar pero bueno si vuelve Valerio trabajaremos con Valerio ¿ese auto tiró alguna vez al que tiene usted o siempre estuvo ahí guardado? estuvo guardado estuvo guardado hay que probarlo ¿ese salvó del incendio? sí sí es un auto nuevo este es el famoso vamos a ver ahí le están gritando te dale que vuelve a mojarlo se le saca la aceleraña dicen sí nada realmente no se puede económicamente pero bueno vamos a pensarlo igual bueno Ariel gustoso de verte y ojalá que en breve pueda subirte que sé que te gusta tanto esto bueno gracias a vos y ojalá la palabra de Ariel Moyano otro ex piloto y gran piloto Marcelo Ariel Ariel y Luis y Luis Tonkovich para las dos horas me dicen acá Ariel y Luis Tonkovich la dupla mirá sí sí compañero adelante sí sí te escucho vamos con unos comerciales y nos vamos arreglando acá de otros pilotos dale dale estamos acompañando bueno eh acá me mandan un mensajito a través del numerito de la radio Ariel Ariel Moyano y Luis Tonkovich para las dos horas dicen acá bueno bien eh bueno todo es posible todo es posible ahí está Luisito bueno Luisito sí adelante adelante acá tenemos al presidente de la categoría lo tenemos Andrés Aldoni como siempre dando vueltas por los doces bienvenido Andrés y gracias por siempre atendernos también hola chicos ¿cómo andan? acá estamos arrancando la tercera fecha de campeonato y bueno un día bastante galuroso pero espero que lo disfruten Marcelo bueno Andrés la verdad que se viene una expectativa estuviste el miércoles con nosotros acá también en Sportmax acompañándonos y bueno y viendo ya preparándote un poquito la pasión de lo que se viene para este año un 2021 muy especial con los 20 años y te toca ser el presidente de la categoría en este año nada más ni nada menos si la verdad que si bueno como te contaba el miércoles con el Foca nos toca vivir de la dirigencia de categoría de esos 20 años así que vamos a tratar de que la gente de Dolores y de la categoría lo pueda disfrutar perfectamente hay una expectativa para también las dos horas en la cual nos contaste si por arriba si querés contarnos un poquito cuáles ahí por lo menos unas palabritas de lo que va a ser también o lo que tienen pensado el bosquejo de lo que va a ser también las dos horas también como gran fiesta de la Monomarca ¿no? Sí, tenemos bueno como siempre una carrera muy esperada por todos que es la de las dos horas que son las tres finales con pilotos invitados así que tenemos tres carreras de ese día y bueno tenemos para el sábado el día anterior a esa carrera tenemos pensado ya lo hemos conversado con la gente de la municipalidad y se han brindado la verdad espectacularmente para poder hacerlo en la plaza en la plaza Castelli presentar todos los autos tener un escenario y poder saludar a todos los dirigentes anteriores de la categoría y a todos los campeones de estos 20 años qué bueno qué bueno seguramente ojalá como vos decías ojalá que toque un lindo fin de semana porque realmente va a ser una una verdadera fiesta y más presentando también y bueno como vos nos contabas acá en el programa llamando a todos los que participaron alguna vez en estos 20 años ¿no? sí, sí, sí tal cual y por eso se los comentaba a usted en su radio para que todo aquel que lo escuche o quiera venir con su auto que haya participado una vez que venga y que lo pongan en la plaza y que venga con su trofeo si haya ganado alguno y que venga y que sea parte de la fiesta de estos 20 años que bueno espero que nos salga perfecto espero que nos salga que la gente se pueda acercar a la categoría aún más todavía y que pueda haber la pequeña movida que hacemos todos los meses cuando corremos que cuando sumas a lo largo del año y a fin de año te das cuenta que somos muchos y que hay mucha gente que disfruta este deporte y bueno espero que se pueda ver reflejado ese día sabemos que hay dos carreras que ya se corrieron la primera y segunda fin del año pasado van a ser nueve las carreras de este año ¿no? claro es un campeonato de 11 carreras con dos de descarte así que que corre 11 puede descartar dos el que corre 10 puede descartar una y el que corre 9 ya no descarta ninguna y bueno ya se corrieron dos durante el 2020 y ahora quedan 9 en el 2021 ahora estamos en la tercera fecha de campeonato claro expectativa por los pilotos que ya se van nombrando la verdad que son muchísimos además de los pilotos que no han podido por la temporada también los pilotos de la costa expectativa de la verdad de un parque muy importante para lo que viene ¿no? sí creo que hoy estamos arrancando vuelta entre 17 y 18 autos así que yo creo que para las próximas dos fechas vamos a tener un parque impensado por lo menos lo que teníamos pensado con el Foca para comenzar este año y eso como siempre digo es mérito de un montón de personas pero fundamentalmente de los pilotos los pilotos que la verdad que la rompen la rompen la verdad que el año pasado a pesar que estábamos en pandemia vimos dos carreras impresionantes ¿no? sí terrible terrible y ahora estaba recorriendo los boxeos y estoy viendo el nivel de presentación de los autos y la verdad que es una cosa me encantaría que venga un montón de gente para ver el nivel de los autos la verdad estoy muy contento por eso una cosa que solamente se aprecia con los ojos y lo ve cualquier persona que viene y lo puede disfrutar y ver la verdad que estoy muy contento por eso bueno sabemos con la pasión que hacen todo lo que hacen vos y el vicepresidente la verdad han armado un gran equipo así que bueno desde ya de mi parte y de todo el equipo también de Curva 1 y de la radio te les deseamos lo mejor de corazón sabiendo que lo que le ponen este año y que va a ser un año muy lindo y lo vamos a compartir juntos dale dale millón de gracias como siempre Marcelo a vos a Bruno a Luis están muy comprometidos con esta pasión de la monomarca del salado así que los felicito y les agradezco ahí está seguimos con los compañeros ahí Andrés Olveni el presidente de la 1300 del salado ahí estamos acompañándonos con el ruido motores ruido motores a pleno ahí estamos trabajando directamente del autónomo ciudad de Dolores Andrés Soldoni el presidente de la categoría que hablaba y nos contaba también esto es lo que se viene lo que se viene que realmente va a ser un año muy muy especial adelante Luis estamos con otro protagonista debutante absoluto en la 1300 del salado viene del karting el hombre de Mar de Ajó Mateo Loreto bueno bienvenido muchas gracias ¿tuve edad Mateo? diciembre de año tengo bueno sangre joven en la categoría nos gusta eso bueno contale un poquito a la audiencia que se vaya enterando quién es Mateo Loreto bueno soy Mar de Ajó de la Costa Atlántica vengo del karting cuatro años y medio corrí en karting un par de carreras en un safari clase 1 en el que chacete ahora armamos eso para venir a correr acá el auto de carrera ¿por qué Dame 300? una carrera como una categoría para empezar para adaptarse a esto que hay auto con techo y bueno y de acá aparte muchas pilotas bueno empezaron bastante ¿qué historia tiene este auto? este auto es cero kilómetros le mandamos a hacer a lo de Sancio el chasis está en cargo de Jorge Piedra y los motores por el talo Fernández la verdad que te felicito color negro mate con flotter color verde número 41 sublaterales bueno te acompaña toda la familia ¿no? toda la familia sí mi viejo mi vieja mi tío que se encarga de los frenos bueno mi primo está dentro del auto están todos acá apoyándome y también a la distancia de la manera que se transmite por Facebook la van a estar apoyando desde Mar de Ajó ¿qué pudiste girar? sí vino a hacer unas pruebas el 6 de febrero que hubo pruebas comunitarias y la verdad que anduvimos bien con buenos resultados y nada y ahora pudimos salir también así que andamos bien para mañana ¿qué sensación te da estar arriba de 1300 de salado? la verdad ansiosa alegría disfrutar de esto que es muy lindo así que nada eso ahora sumar minutos quemar NASA hacer experiencia y estar al lado de esos monstruos que están corriendo ¿no? sí la verdad que sí lo principal es sumar experiencia adaptarse al auto que es un auto nuevo adaptarme el circuito a la categoría así que nada vivimos sumar experiencia que es lo que se trata de eso y carrera a carrera iremos acercándonos para conocerte un poco más ¿cuál es tu virtud? ¿sos agresivo? ¿sos tranquilo? no, estoy tranquilo me gusta correr limpio soy lo más frío que hay es la realidad bueno, Mateo te deseamos lo mejor bienvenido a Dolores espero que te trate bien toda esta gente de 1300 que va a ser así seguramente que se sientan cómodos y que mañana tengas un gran día listo a Jorge Piedra a Talos Fernández a las publicidades de Molotas Construcciones a Tepson San Bernardo a Frenos Casti Ray Tim Marfren Ray Vesto que me nos da una mano a Asa de Síncron hizo un diseño tremendo y a Marcos Arrechea que se encargó del ploteo ¿le va a seguir en el carro igual? no, bueno ya no tengo más nada vendimos todo para empezar este proyecto nuevo bienvenido entonces bueno, muchísimas gracias y gracias a vos por la nota Mateo Loreto el hombre de Mar dejó que se vino para quedarse en la 1300 del Salado seguimos presentando protagonistas desde el Autódromo Ciudad de Dolores con Luis Tonkovic y con Bruno Valenciaga también por acá por los estudios Luquitas el Popular acá que nos acompaña un ratito bueno, que también nos va a estar acompañando mañana la gente de Quillamén Repuestos Buenos Aires 820 también como siempre acompañando al automovilismo los amigos de Ferretería Pitín todo para la construcción Autoservicio el Rey de la familia Buciccio le mandamos un saludito también a Walter Menudencia es el Pulga como siempre Gomería Dolores de los hermanos Aranciaga y distribuidora Dani siguen presentando lo que está pasando en el Autódromo Ciudad de Dolores la previa para mañana la carrera bueno Marcelo seguimos acá en los doces estamos con el preparador de la Ciudad de Dolores Jonathan Sturman que bueno ya tiene varios autos pero ahora se le suma un otro con el Autodromo buen bien Jonathan y se te sube el petizo ¿qué tal? buen día para vos y toda la audiencia y acá estamos sufriendo un poco esta tarde de calor laburando un ratito bueno Jonathan la verdad que mucho esfuerzo bastante trabajo han tenido pero ahora con el petizo va a ser un poquito más si está la idea de de ver si podemos hacer que vuelva él a correr aún no tenemos nada definido pero bueno la idea es armar el auto y y por lo menos poder venir a hacer una prueba y de ahí veremos este cuando se puede arrancar si es que el petizo se siente a gusto más que nada que hace mucho que eso se sube y bueno él más que nada tiene un poco de de dudas de cómo se va a sentir ¿no? bueno el otro día hablamos con él el miércoles en la radio y quedate bien tranquilo que se va a subir porque el auto es tuyo y sos vos el que lo hace en los motores dijo que si no era de tu mano él no volvía así que andaste terminando todo y cuánto le faltó para llegar a esta y la verdad que un poco nos complicó que se arrancó muy temprano este un poco nos sacó eso de de lugar porque pensábamos que se iba a arrancar en marzo y bueno la verdad que no nos fue imposible poder llegar a probar para esta así que bueno trataremos de poder estar en la segunda o bueno cuando se pueda la idea es hacer las cosas bien estamos complicados de tiempo en mi parte y esto dificulta un poco más todo pero sin duda que es un un proyecto más que interesante tenemos una una amistad muy grande con el petiso de muchos años que viene desde mi viejo así que sin duda va a ser una linda sensación poder volver a compartir la pista y los boxes bueno Jonathan muchas gracias por la nota bueno que sigas tomando el tiempo a tus pilotos y seguís trabajando para que el petiso nos vuelva a visitar el espectáculo que tanto sabes sobre las pistas bueno muchas gracias un saludo para todos y bueno esperemos que mañana tengamos dos lindas finales como estamos acostumbrados a ver bueno Jonathan Sturman el piloto el preparador que le está terminando el auto a Gustave Malgor que va a ser el piloto espectáculo Nacional Castelli seguimos saludando a las publicidades a los comercios amigos que nos acompañan también en esta previa de lo que va a ser mañana seguramente una fiesta del automovilismo también ya está arrancando también con mucho movimiento y bueno la previa en un ratito seguramente vamos a hablar también con la gente del TC Biplaza Bransen que va a ser la otra categoría que va a estar presentándose mañana además de la monomarca 1300 ya la tercera carrera saludamos a los amigos de Chocopet también todo para su mascota el puntual de Bruno Rananciaga los amigos de Cancha del Club Dolores también de Fútbol 5 para los amigos también de Fede Zárate Estética Vehicular y los amigos de Ciclo 21 Ropa Informal y Calzados seguimos con Luis Tonkovich Bueno Marcelo estamos con Mambrú conocido por todos que le tiene el auto a Oyuva Bueno Mambrú buenas tardes ¿cómo andás? Buenas tardes todo bien por ahora todo tranquilo Bueno ¿viene tranquila la cosa o complicada? No por ahora tenemos una tarde tranquila estamos esperando que se baje un poco el calor Bueno felicitarte por cómo ha quedado el auto de Oyuva junto a toda su familia sé que sos parte de eso y bueno lleva mucho trabajo Sí ha llevado un lindo laburo bueno esto es mérito de ello también porque ha laburado un montón y bueno entre todo hemos logrado poner en pista un muy lindo auto ¿está trabajando desde hace mucho en el motor? Sí hace como por lo menos tres meses que estamos laburando y tratando de mejorarlo cada vez un poquito más y creo que ahora lo pudimos mejorar bastante ¿se pudo banquear? Sí, sí pudimos asentar y banquear y bueno ahora estamos tratando de acomodar un poquito el chasis y ver qué sale de la pista Le echemos lo mejor Mambrú sabemos que es un oficio muy complicado muy duro porque cuando se gana todos te vienen a felicitar y cuando se pierde todos terminan feo Sí, la verdad que sí son más la amargura que la alegría pero cuando tenés una alegría y más con un grupo de gente como son la familia Cuba te da gusto laburar y te dan ganas para seguir y esto es lo que mejor pasó este año la verdad que con esta gente te dan ganas de seguir y con eso le metemos Le echemos lo mejor Muchas gracias hasta luego Mambrú Ahí estamos Seguimos presentando protagonistas de lo que va a ser mañana seguramente un carrerón también la tercera de la monomarca 1300 Seguimos saludando Dolcel Comunicaciones Celulares Libres Electrónica Mini Electrónica Accesorios Fundas en Olavarrichas Comús Dolcel 1 y Sucursal 2 en Belgrano 635 También saludamos a la gente de Teti Rally Teams Mecánica Reparación de Autos de Rally 4x4 4x2 en Dolores Seguimos sumando amigos y sumando protagonistas con Luis en este caso con Bruno Bruno Ancega Dale Bueno Marcelo acá estamos con Juan Manuel Laborito un piloto que ha sido un campeón de la categoría hace tiempo no está pero siempre lo vemos bienvenido a los voces bienvenido a Juan Manuel y con ganas sufrirte nuevamente a un 1300 Hola buenas tardes muchas gracias si vinimos a ver que hacen poco los chicos vinimos a acompañarlo a Marco Silva a ver que acompañarlo un poquito y si siempre la gana está sabemos que la situación está media complicada hoy preferimos mirarlo de afuera y bueno momentáneamente vamos a seguir así por ahora y bueno en serio siempre los fierro tiran para un lado así que venimos a ver que si te invitan ¿está disponible para las dos horas? Complicado pero bueno porque no tengo licencia no tengo nada siempre la gana está las veces que han los invitados siempre dicen que sí así que bueno si por ahí se da la posibilidad sí nos sentamos ¿no se cierra la puerta a volver a armar un auto si no lo tenés para volver a estar presente un tiempo más adelante? No la puerta nunca se cierra la realidad que ahora por ahí estamos abocados a otra cosa el viejo está abocado más al tema del rally así que bueno estamos siempre abocado a eso estoy armando un gol muy a poquito así que por ahora lo veo medio complicado yo creo que vamos a ir más para aquel lado para el lado del rally así que pero bueno por ahí más adelante siempre la puerta está en la categoría que me vio crecer que es donde yo empecé a correr le tengo un aprecio grande siempre me gustó la categoría y bueno lo que podamos apoyar siempre lo vamos a estar esa puede ser el vuelco la recta principal tampoco se olvida más ¿no? no, no se olvida ningún vuelco pero no creo que fue un vuelco importante dicen que fue uno de los más fuertes que ha habido acá en el circuito pero bueno por suerte quedó como una anécdota nada más que eso siempre se chapa pero bueno por suerte no pasó más más que un auto roto en septiembre el gol está terminado para el rally en Dolores al principio era la idea todo depende mucho de lo que podamos en el tiempo y en armarlo conseguir las cosas comprar las cosas que está todo muy caro pero bueno si se puede vamos a hacer el intento no vamos a hacer ninguna locura porque sabemos que cuesta mucho armar un auto hoy en día pero bueno si vemos que da la posibilidad para correr sería ideal arrancar en Dolores siempre pensamos en arrancar acá bueno hoy la forma de la Borito el piloto no retirado de la 1300 que va corrando al 10 este año seguimos seguimos presentando no retirado me gustó bueno le mandamos un saludito también al amigo Laborito y a toda la gente que está acompañando un saludito gigante también para la gente también de Bertolería y Frutería que tal que nos acompaña los amigos de Quinta Don Pilo también para tu evento fiesta en Camino Fuerza Aérea 20 un gran saludito para el amigo Pilo saludito también a la gente de Autoparte San Jorge que nos acompaña desde la calle Olavarría Supermercado El Glásico también y Casa Pusanzini que siguen acompañándonos en este ratito que hacemos de radio en la tarde un ratito más que nos queda para ir presentando a todos los protagonistas de mañana mañana la carrera que se va a hacer a partir seguramente ya ahora nos vamos a preguntar a los compañeros pero seguramente ya nosotros la transmisión a partir de las 10 de la mañana Luis si Marcelo otro de los protagonistas de la 1300 que no pudo hablar en nuestro micrófono es Enzo Lojo que está con un problema en la garganta y no puede hablar pero por señas me comentó que el auto no está muy conforme con el auto así que a trabajar un poco pero como decís vos el zorro viejo la primera carrera también dijo que no estaba y se podía claro si si esconden un poco acá Marcelo yo le puse el viejo zorro al ojo no es por lo viejo sino por las mañas que tiene hincha independiente inteligente como usted claro hincha independiente yo le digo es una puntita bueno estamos recorriendo un poco el parque de las cafeteras Marcelo ah buenísimo contame y contale a la audiencia Luis que vos tenés tantos años en automovilismo como es el tema de la motorización de las cafeteras contanos un poquito porque uno yo las vi hoy cuando llevamos también el móvil para la transmisión de mañana con Bruno y realmente tiene una pinta terrible si si una preparación muy linda bueno nos vamos a acercar acá a un piloto bueno buenísimo lo va a entrevistar Bruno adelante bueno estamos con el piloto de Semi Plaza Bransen Alejandro Pozo bienvenido a la ciudad de Dolores y felicitaciones por el Falcon este muy lindo presentado bueno bueno muchas gracias por la bienvenida una aclaración soy Santiago el papá de Alejandro corremos en binomio pero en este caso soy Santiago Pozo bueno la verdad que el auto muy bien presentado como te decía nunca habían girado en el autódromo acá ustedes no no personalmente corrí toda la vida en tierra la primera vez que toco el asfalto y en Dolores así que muy contento la verdad que muy lindo trazado este así que bueno trabajando para ir mejorando mejorando y sacando los detalles porque estamos medio crudos con este tema la parte rápida de atrás de la torre ¿cómo se llega ya al final? si se llega rapidísimo la verdad que muy lindo este de acuerdo a los tiempos con respecto a los otros autos estamos ahí estamos peleando los los tiempos de arriba así que es cuestión de trabajar un poquitito más y ya estaríamos casi casi para para estar adelante mañana en clasifica bueno bienvenido al señor Dolores como dijimos que tengan una buena estadía y pueda ser que prolonguen este permiso y puedan tener una vez más extraño en Dolores ojalá ojalá la verdad que nos han tratado muy bien felicitaciones a toda la gente de Dolores lástima que bueno que no puede venir la gente y el público a verla pero para eso están ustedes manteniendo los informados así que muchas gracias a ustedes por la discusión bueno también tenemos una aplicación que la vamos a pasar para que toda tu familia y amigos te puedan seguir en tu ciudad dale dale como no los tenemos en Bransen allá expectantes una preguntita más Bruno si me permite la preparación del motor ¿cómo es? o sea nosotros tenemos tenemos una preparación media livianita corremos con carburador de una sola boca 10 de alzada 9.5 en compresión tenemos limitada la tapa es una preparación ¿bastante estándar? no está estándar o sea andamos entre los 180 y 195 caballos más o menos pero en el asfalto se nota un poco la falta de potencia sobre todo al final de la parte rápida ¿en la tierra es más difícil de llevar? la tierra sí ahí hay que trabajar mucho en el tema del chasis para poder poner la potencia en el piso ¿le cayó bien a Dolores? sí, sí le cayó bien al auto el auto es un auto de punta ya salimos campeón con este auto el año pasado no se corrió pero el anterior terminamos el año ganando la carrera no hicimos el campeonato entero pero las carreras que corrimos estuvimos siempre en la punta le deseamos mucha suerte no debe haber mejor cosa que correr en milomio con un hijo así que no es poca cosa el sueño de todo padre así que sí muy 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 contento felicitaciones y suerte mañana nos estaremos viendo cómo no acá estaremos nos vemos muchas gracias otro de los pilotos de esta limitada que están muy buenas Marcelo buenísimo sí 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 lo estuvimos viendo hoy la verdad en el momento que fuimos al autódromo realmente tiene una una pinta terrible los autos y bueno y contanos también le contamos a la audiencia que se va a correr en el circuito chico no Luis bueno Marcelo vamos a unas tandas comerciales si querés un tema bueno estamos con el presidente del TECB Plaza Bransen bueno Luis Bruno perdón contanos el tema del circuito se va a correr en el circuito chico no lo que es la TECB Plaza Bransen va a ser el circuito el chico y la represento como ya sabemos usa el del circuito grande perfecto ahí estamos ahí estamos un poquito también para ir ya ubicándolos a los oyentes de la radio bueno seguimos saludando los saludamos a Luquitas el popular que está acá con nosotros también lo vamos a saludar que viene un ratito adelante Luca ¿cómo estás? a la audiencia gracias para tenerme en cuenta ¿todo bien Luquita? sí bueno Luquita que va a estar acompañándonos mañana también y nos está acompañando ahora un ratito saludamos a Pintulería Canela a Panadería Lago Di Como Café a la esquina Alberti Parrilla a los amigos de Panadería y Confitería El Molino a los amigos también de Verdulería Penacho a los amigos también de Ferretería Don Pochito también a Taller de Zingería El Soga le mandamos un saludo a los amigos de Gomería Muñoz Carlos Cepeda también trabajo de Última Generación Jorge Enelo y compañía Cerrele la gente de Fred Fred Stil también ropa deportiva y urbana y los amigos también de Forrajería El Gaucho ahora sí nos vamos a los compañeros nuevamente al autódromo a ver si lo tenemos ahí está bueno siguen hablando les mandamos un saludito ya seguramente en un ratito vamos a estar hablando con ellos también y nos van a estar contando porque están con los compañeros también de que se vinieron los pilotos y la categoría de El Tesevi Plaza Bransen a ver si ya los tenemos ahora sí adelante Bruno bueno estamos acá en voces con Eduardo Paya el presidente de El Tesevi Plaza Bransen el otro día hablamos por radio bienvenido a la ciudad de Dolores y muy buen el parque que has traído felicitaciones bueno muchísimas gracias estoy muy contento por la buena cantidad de autos y la verdad está saliendo todo muy lindo más de lo esperado así que estamos chochos bueno que nos entiendan un permiso para una carrera más a mitad de año y nos queremos tener presente nuevamente y vamos a hacer el esfuerzo la verdad que los pilotos están muy contentos nos están tratando bárbaros y le cayó muy bien el circuito a los autos así que tenemos 19 autos en pista así que contentos contentos a ver qué pasa mañana en las finales el año pasado no me pudo correr ninguna carrera o se sabe alargar no el año pasado se cortó todo justo una semana antes y bueno no se pudo arrancar lo único que pudimos hacer algunas pruebas oficiales en diciembre pero tuvimos un año y medio parado bueno Eduardo Luis soy yo ya hablamos el otro día por teléfono en nuestro programa de miércoles a la noche y bueno felicitarte por esta hermosa categoría que has traído que presidís decías fuera de micrófono que preparás tres autos así que contále un poquito a la gente que le gusta tanto esto cómo se prepara una de esas cafeteras y es una una es una una preparación bastante estándar pero bueno como toda preparación estándar lleva más trabajo quizá que 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 los que tienen un poco más porque hay que trabajar más en los en los finitos son los motores varilleros ¿verdad? sí, sí estamos con motores Ford y Chevrolet ¿solo esas dos marcas? solo Ford y Chevrolet sí, solo Ford y Chevrolet bueno la caja de velocidad es de tres marchas y es libre es libre la preparación la relación ¿diferencial? y el diferencial la mayoría de los autos tienen el Dana tradicional que traían los Falcon los Taurus y lo demás bastante artesanal la jaula hoy los autos están muy muy prolijos se avanzó mucho en la seguridad de los autos también así que para armar un auto hoy hay que tratar de estar en esos detalles porque toda la categoría está con autos lindos Eduardo el parque está muy bueno el 19 autos no es poca cosa ¿se ha mantenido este número o ha ido en decadencia o ha ido subiendo? no nosotros tuvimos un 2019 bastante difícil que fue el año que que yo agarré la presidencia tuvimos carrera muy muy difícil de 9 10 autos 11 autos y bueno esto es todo parte del trabajo de la comisión directiva de los pilotos de la municipalidad de Bransen que da una mano gigante yo creo que esto es el principio de poder armar una gran categoría Eduardo te felicito nuevamente esperamos verte más seguido ojalá que les permitan correr otra en la falta y sacando olores y este año que la gente pueda venir ojalá que se termine un poco esto de la pandemia y la gente pueda venir a presenciar estas hermosas cafeteras que parece un loco como hablo pero los felicito nuevamente muy bien presentadas y este y bueno mucha suerte para mañana y seguramente nos estaremos viendo no, gracias a ustedes por difundir la categoría me alegro que les guste yo sé que Dolores es una ciudad muy fierrera que que acá han corrido las categorías cafeteras esas de de las primeras yo sé que parte de la historia de las cafeteras así que es un orgullo haber venido es un circuito que personalmente lo conozco he venido a correr varias veces con otra categoría ¿con qué? y yo corrí en el Buena Herencia varios años así que he venido 6, 7 veces y es un espectáculo a nosotros a mí me encanta a mi gente le gusta venir y bueno se ve que a los pilotos les está cayendo muy lindo también hasta los mosquitos los tratan bien y los mosquitos más o menos la noche lo han tratado bastante mal hoy ya se han ido amigando bueno Eduardo suerte y nos estamos viendo mañana no gracias gracias hasta mañana Eduardo Pella ¿no? Pella el presidente de la categoría de estas cafeteras tan lindas Marcelo ahí estamos con Luisito y con Bruno estamos presentando a todos los protagonistas de lo que va a ser mañana mañana una gran expectativa gran expectativa también para lo que va a ser la primera carrera del año en el Autódromo Ciudad de Dolores bueno seguimos saludando Carnicería La Cesta los amigos de Novar Equipamientos SETI Centro Terapéutico Integral Dolores los amigos de Lumac Pastas para Sentir Agrovent los amigos de Castelli agroventcastelli arroba gmail.com saludito también para la gente de autoservicio San José también saludamos a La Chaveta a los amigos de Pañalera Pañalazo Taller de Alineación y Balencio Rocha los amigos de Martín Cel Farmacia Esperoni distribuidora Quillamed y MO Electricidad seguimos Bruno si adelante bueno seguimos con Celio José Luis Guior de la ciudad de Bransen con un motor cheroleo una cafetera muy bien presentada y bueno giraste ya como viste el circuito te gustó si la primera vez que vengo yo la verdad pero nunca nunca había andado en asfalto la verdad y bueno me gustó si si me gustó otro manejo en tierra vas más suelto acá tenés más agarrado y si en tierra ves como que vas continuamente en el aire y bueno bueno acá es otra cosa es otra experiencia te gustó la experiencia si le pedimos recién al presidente que hiciera el esfuerzo de poder volver otra vez este año para vernos a nosotros nosotros que nos gusta tanto los motores grandes tenerlo nuevamente acá el ruido es distinto si si totalmente si es una experiencia linda hay que trabajar mucho más en los autos capaz y para la dura más finito pero 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 es lindo es lindo tener un poco más de desgaste en goma por supuesto que en la tierra pero bueno esto es el el asfalto no obviamente obviamente si pero bueno que va a hacer hay que adaptarse a todo bueno muy linda las cafeteras y bueno me decías que le cayó muy bien el circuito si si me gustó la verdad que me gustó es algo nuevo para mí yo no tengo experiencia en lo que es el asfalto no sé los tiempos que andaré porque no está liso nada con respecto al resto pero pero bueno que se yo yo me siento cómodo hasta ahí voy ¿quién lo acompaña? somos cinco del mismo grupo este mecánico ¿usted es de la barra de José también? de José sí exactamente los hinchas de Ford no de Chirolé porque está en la bandera le explico a la gente que está la bandera de la barra de José y tiene el moño y el óvalo y el toro y el toro y el toro también tiene las cuatro marcas ¿por qué hablo? las cuatro marcas las cuatro marcas me tapaba la cafetera sucia por eso no la veía las cuatro marcas bueno bienvenidos a Dolores disfruten mucho mañana si Dios quiere nos estaremos viendo bueno muchísimas gracias la palabra de Igor ahí estamos los pilotos que se vienen también de Bransen la categoría en este caso TC Biplaza Bransen que va a estar presentándose mañana también bueno con la verdad un parque importantísimo 19 autos en pista ahí están nos estaban contando los compañeros sí adelante Luis bueno ya llegando a las 15.30 como dijimos estamos finalizando nuestra previa del día de la fecha para de hoy para ya mañana estar presente desde temprano acá los voces armando todo y bueno disfrutando de un domingo que tanto nos gusta con ese olor a nasa y aceite Bruno contanos a partir de qué hora arranca toda la que es la movida de automovilismo mañana domingo la primera prueba libre es a partir de las 9 de la mañana desde el 10 de la plaza Bransen el 9 y cuarto ya que es aspirable el monomarca y antes la técnica pero el circuito se abre a partir de las 7 de la mañana perfecto recordamos también que solamente tienen acceso al autódromo los más que nada las personas que son socias del automotoclub exacto solamente los que tienen la cuota al día y los que están permitidos por auto para poder ingresar al autódromo Bortelo claro con los protocolos que están presentándose exacto bueno muy bien Luisito yo les mando un saludo a los dos Luis Tongovic y Bruno Ranciaga que van a ser los que van a estar mañana transmitiendo la carrera la verdad buenos comentarios nosotros los vamos a estar acompañando los comerciales y con toda la parte también junto con con nuestro amigo Luquitas el Popular seguramente también va a estar el periodista invitado Ezequiel Suárez el que está dentro también del grupo de trabajo pero bueno ante todo el equipo de de Curva 1 se presenta mañana eh Luis nada más ni nada menos con Bruno exactamente Marcelo como usted lo dice expresando nuestro título de Curva 1 nuestro gran equipo de trabajo mañana estaremos desde tempranito ya conectados con la audiencia por la Sport Max 103.3 así que así nos veremos mañana Marcelo ahí estamos bueno buenísimo Luisito y bueno Bruno lo mismo eh si Dios quiere mañana vamos a estar a pleno va a tocar un domingo hermoso similar a hoy con un poquito más de nubes pero con 28 grados de temperatura bueno un día muy lindo va a ser nada que ver con la última carrera que tuvimos y digamos a los socios que no tienen la cuota al día que mañana la van a poder pagar en la entrada porque va a un sistema de computación que ahí va a saltar la deuda y lo van a poder pagar en la entrada para poder ingresar ah buenísimo linda expectativa también para los socios en este caso del Automoto Club bueno Bruno Luis nos estamos viendo entonces si Dios quiere mañana bueno será hasta mañana si Dios quiere a partir de las 10 de la mañana en vivo y ya preparate todo de temprano hasta mañana los esperamos en Curva 1 ahí estamos los compañeros de Curva 1 que van a estar mañana transmitiendo la carrera acompañándonos también para toda la gente de Radio Max para la gente de Radio Potencia en Pila para los compañeros también de Guido también un gran saludito para la radio de Guido y también para la gente de la Costa a partir de la Costa FM Radio Las Toninas también un saludito también para Gloria y toda la banda también que van a estar seguramente también con información y nosotros también a través de las redes sociales que van a estar en la calle y también para la gente que van a estar en la calle y también para la gente que van a estar en la calle en la calle y también para la gente que van a estar en la calle